Bueno, en el video del día de hoy quiero mostrarles a todos cómo ustedes pueden actualizar lo que es el sistema operativo de Windows 8 a la nueva versión 8.1. Quiero mencionarles que de igual manera ustedes podrían actualizar de cualquier otra versión, como por ejemplo Windows 7, y a continuación te voy a mostrar cómo hacerlo. Si tú tienes actualmente la versión de Windows 7, lo único que tienes que hacer es venir a la tienda de Microsoft, en esta dirección que tú ves de este lado en la parte de arriba, y aquí tú puedes descargarlo y comprarlo. Cuando tú le das descargar de este lado, puedes inmediatamente descargarlo y comprarlo. Quiero mencionarte que cuando tú lo vas a comprar o lo vas a adquirir por medio de esta página, se te instala primero un pequeño software o programa, el cual va a identificar si tu computadora es compatible con este nuevo sistema. Para aquellas personas que tenemos ya la versión de Windows 8 instalada, muchos de ustedes saben que la versión de actualización 8.1 es completamente gratuita. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que es la tienda de Microsoft directamente, en lo que es la ventana de inicio. Aquí tengo la tienda y en primera instancia vas a encontrar lo que es la actualización. Otra manera de también llegar a la ventana de actualización dentro de la tienda de lo que es Microsoft, es también dando un clic a este botón que tú ves de este lado, donde dice consigue la actualización gratis para personas que actualmente tienen instalada la versión de Windows 8. Y pues bueno, una vez que nos vamos a la otra ventana, en este caso lo único que tenemos que hacer es dar un clic a lo que es esta misma y nos va a traer directamente a lo que tiene que ver con la actualización. De este lado vamos a darle descargar para que a continuación inicie lo que es el proceso. Le voy a dar descargar. Cabe mencionar que tú debes estar dentro de tu cuenta de lo que es Microsoft. regularmente muchas personas tenemos ya una cuenta con ellos con un correo electrónico de Hotmail, en donde estando dentro de la tienda, pues bueno, tú tienes la posibilidad de descargar cualquier tipo de aplicación, incluyendo lo que es esta misma actualización de Windows 8.1. Aquí lo único que nos resta es esperar. Bueno, después de un buen rato de estar esperando que se descargara lo que es técnicamente el sistema operativo, a continuación me presenta en la pantalla que la computadora necesita reiniciarse. Entonces este es el paso que nosotros vamos a hacer a continuación. Quiero mencionarte que como yo estoy haciendo la actualización en vivo, yo voy a grabar desde lo que es mi cámara para que tú veas exactamente el proceso tal y como debe de ser. Entonces me desconecto en este momento contigo y me voy a ir a mi cámara para que a continuación restauremos la computadora y veamos cómo se lleva a cabo el proceso de la actualización. Bueno, ahí se acaba de apagar lo que es la computadora en sí, acaba de prender y está técnicamente trabajando en el proceso de instalación. Vamos en el 2%, vamos a seguir esperando. Bueno, pues aquí el proceso está casi a punto de terminar al 99, 100%. Se va a apagar y se va a prender. Bueno, aquí enciende una vez más la computadora y pues si ustedes se están dando cuenta realmente este proceso no es cosa del otro mundo, es algo bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer en este caso y digamos que Microsoft te lo ha puesto de una manera súper fácil es nada más descargar de su tienda lo que es el sistema operativo o la actualización y nada más seguir las instrucciones en pantalla. O sea, correr el programa y este solito hace técnicamente todo. Obviamente cuando termine todo esto de la instalación pues tú vas a tener tu computadora tal y como la tenías anteriormente. También mucha gente me dice a veces, ¿qué pasa con mis programas? ¿los voy a perder? En una actualización no pierdes absolutamente nada, especialmente si estás actualizando de Windows 8 a Windows 8.1 es técnicamente lo mismo, obviamente con las modificaciones y todo lo mejorado que viene con esta nueva versión. Pero por ejemplo, para aquellos que están actualizando de la versión de Windows 7 puede ser que algún programa no llegara a ser compatible, pero pues bueno, no te restaría en caso de que te pasara esa situación únicamente de volverlo a instalar y de esa manera pues se te corrige el problema. Pero hasta este punto todo va realmente súper fácil, súper sencillo. Lo único que tienes que tener es mucha paciencia porque todo este proceso te puede tardar, no sé, algunas horas. Todo dependiendo también de la velocidad de tu internet. Con respecto a bajar Windows 8.1 y de ahí pues nada más como te digo esperar. Aquí nos dice que está preparando todo, vamos a seguir esperando. Bueno, en esta próxima ventana nos está diciendo que está aplicando lo que son las configuraciones. Va en el 3%. Lo único que nos resta aquí es obviamente esperar. Bueno, después de que terminó el proceso, se apagó la computadora. Obviamente tenemos que esperar a que encienda. Espero esto sea ya lo último, el último paso. Más o menos me he llevado de tiempo yo creo que unos 30, 40 minutos posiblemente. No contando, claro, lo que tardó en descargar el sistema operativo. Vamos a ver ahorita a ver qué pasa. Bueno, aquí nos dice que está configurando algunas cositas más. 3% vamos a esperar. Bueno, pues finalmente terminó con ese proceso. Vamos a ver qué pasa a continuación. Bueno, pues nos aparece lo que es la licencia, los términos. Tenemos técnicamente que aceptarlo. Le damos un clic. Y de este lado tú puedes, aquí en la parte de abajo dice usar configuraciones express o personalizar. Yo en este caso voy a utilizar las express para que de una vez ya quede todo listo. Aquí nos va a pedir que entremos con nuestra cuenta de Microsoft. Yo al principio te hablé de una cuenta de Microsoft. Regularmente tenemos un email de Hotmail o MSN, etc. Aquí tienes que entrar con tu cuenta. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero yo ya coloqué mi información, lo que es mi correo electrónico, mi contraseña. Y en la parte de abajo le voy a dar continuar o next. En esta próxima ventana nos va a poner lo que es un número de teléfono que nosotros usualmente colocamos cuando creamos la cuenta de Microsoft, en donde nos dice que por cualquier cosa ellos siempre nos van a enviar un código a nuestro celular o a nuestro número. Le vamos a dar next o continuar. Aquí me acaban de mandar lo que es un código a mi celular. Ya que lo coloqué, vamos a darle next o continuar en la parte de abajo. Y pues aquí te dice acerca de lo que es SkyDrive, que muchos de ustedes ya conocen, que es para almacenar lo que son sus archivos en la nube. Le vamos a dar next o continuar. Y aquí dice ya finalizando las configuraciones. Se acaba de apagar la computadora. Vamos a esperar a que prenda. Y pues bueno, aquí ya está prendiendo. Dice hola. Nos aparece ahí otro mensaje. Te explica que puedes conseguir nuevas aplicaciones de la tienda, etc. Toda la presentación que nosotros ya conocemos. Ahora, durante este proceso que tú estás viendo ahorita en pantalla, en la parte de abajo, yo no sé si tú lo alcances a leer, pero dice instalando sus aplicaciones. Si tú eres una persona que tenía muchas aplicaciones instaladas, pues bueno, este es el momento en que se están instalando de nuevo a lo que es esta actualización del sistema. Lo único que te resta aquí, como siempre, es esperar. Y pues bueno, después de todo este proceso de espera, finalmente hemos llegado a la finalización de la actualización de Windows 8.1. Y pues aquí técnicamente ya lo tenemos instalado completito para empezarlo a observar, a ver qué tal funciona, qué tal se siente. Hasta este punto, la estabilidad, digamos que no la siento tan mal realmente. Tengo por ahí otro tutorial y te voy a dejar el enlace debajo de este mismo video para que tú conozcas cómo es que funciona todo lo básico de esta nueva versión de 8.1. Así que me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda y nos vemos en la próxima. Recuerda, no se te olvide darle clic al enlace para que vayas a ver cómo funciona lo que es Windows 8.1. Nos vemos en la próxima. Gracias.